Bienvenidos a un video nuevo, o mejor dicho, a una miniserie, porque ahora lo que van a ver es uno de los episodios de los cuatro episodios que hicimos sobre esta miniserie que se llama Sobrevivientes, que son casos de mujeres que sobrevivieron a asesinos y en algunos casos, inclusive asesinos seriales. Son historias impresionantes y queríamos hacer estos videos bien cortitos de aproximadamente 10 minutos en cuatro episodios, que vamos a tratar de lanzar todo al mismo tiempo, si es posible en el mismo día, pero obviamente depende de la monetización de YouTube. Así que se vienen cuatro historias, chicos, que espero que la disfruten. Tengo que aclarar que tres de los episodios los grabé en voz en off, con solo mi voz, van a escucharme contar la historia porque me había picado una abeja en este ojo y tenía la cara muy hinchada, entonces no pude grabar en frente a cámaras. Pero el último episodio o uno de los episodios, no sé en qué orden va a ir todo, si salgo en frente a cámaras, pero igual quise grabar esta intro para, valga la redundancia, introducir, presentar esta miniserie que estamos lanzando ahora mismo. ¿Les parece si empezamos con el primer caso? Linda Grover era una estudiante universitaria de 19 años de la Florida State University. La tarde del 20 de marzo de 1984, se había cansado de estudiar para sus exámenes y estaba paseando por el Governor's Square Mall en Tallahassee para despejar un poco su mente. Mientras caminaba mirando vidrieras, notó que un hombre la estaba siguiendo y no dejaba de mirarla. Al darse cuenta de que lo descubrió, él se acercó y se disculpó por asustarla. Se presentó como un agente de modelos y le preguntó si había pensado alguna vez en trabajar en ese ámbito, ya que tenía el cuerpo perfecto y el rostro ideal para sobresalir y llegar a ser famosa. Le ofreció 25 dólares la hora para una sesión de fotos. Linda se rió, no le interesaba en absoluto ser modelo. Ella era más una chica deportista, le encantaba surfear, nunca le importó mucho su apariencia, por lo que rechazó su oferta y caminó hacia la salida del centro comercial. Pero él no iba a aceptar un no como respuesta, así que la siguió hacia el estacionamiento. Asustada, pero decidida a dejarle en claro que no iba a trabajar para él, Linda se dio la vuelta para decirle a este desconocido que la deje en paz, pero no lo logró. Apenas se volteó, el hombre le dio un tremendo golpe en el estómago que la dejó sin aire, la empujó hasta su auto y la metió en la balijera. El estacionamiento estaba vacío, nadie había visto nada y además estamos hablando de los 80, que aunque ya existía la tecnología del CCTV o circuito cerrado, no era común comercialmente. Linda se puso a gritar con todas sus fuerzas, pero él puso la radio del auto todavía más fuerte. Condujo hasta un área boscosa donde se detuvo a amordazarla y atarle las manos con cinta adhesiva. Luego la subió de nuevo al vehículo y la llevó hasta cruzar la línea del estado de Georgia, donde se detuvo en el primer hostal que vio, estacionando lo más cerca posible a la puerta de la habitación. Abrió la balijera y la envolvió con una bolsa de dormir para cargarla adentro sobre su hombro rápidamente. Linda se sintió aliviada de salir de la balijera, pero su pesadilla apenas comenzaba. El hombre la dejó en la cama y le liberó las manos. Le ordenó que se desvista, asegurándole que si intentaba gritar o desobedecer, iba a matarla. Se acostó a su lado, prendió la televisión y comenzó a tocarse. Después abusó de ella varias veces. Cuando parecía que lo peor había pasado, el hombre le enredó cables eléctricos a sus dedos de los pies, le exigió que cierre los ojos mientras lo hacía, pero no contento con esto, le derramó pegamento super glue en los párpados para sellarlos. Entonces conectó los cables a un enchufe y electrocutó a la chica cada vez que intentaba resistirse o gritar. Entre ataque y ataque de esa tortura, él se sentaba a ver la televisión. En una de estas ocasiones, Linda pudo despegar uno de sus ojos, lo vio a él dándole la espalda y vio la puerta del baño a solo unos pasos. Se arrancó los cables lo más rápido que pudo y silenciosamente corrió al baño, pero justo cuando estaba por cerrar la puerta, Christopher la alcanzó, la empujó y con un secador de pelo le dio un golpe en la cabeza tan fuerte que casi perdió el conocimiento. Linda fingió que estaba desmayada mientras él se acercaba a revisarla. Cuando sintió que él se estaba relajando, pensando que estaba inconsciente, juntó todo lo que le quedaba de fuerzas para empujarlo fuera del baño, cerrando y trabando la puerta. Entonces se empezó a gritar golpeando las paredes, tratando de atraer toda la atención posible. Su secuestrador se dio cuenta de que no podía hacer nada más que huir. Agarró todas sus cosas lo más rápido que pudo y salió de la habitación. Un hombre había escuchado los gritos y fue a ver qué pasaba. Se chocó en el pasillo con el secuestrador, que venía corriendo desde esa dirección. Este se disculpó rápidamente con un distintivo acento extranjero, se subió a un auto y aceleró a fondo para alejarse de ahí antes de que llegara la policía. Los gritos se habían detenido y con la distracción el hombre del pasillo no pudo averiguar de qué habitación provenía. Linda estaba en el baño esperando. Había escuchado a su atacante revolver la habitación, recoger sus cosas y salir golpeando la puerta. Pero igual esperó al menos media hora antes de animarse a entreabrir la puerta para confirmar que ya se había ido. Efectivamente, el hombre juntó sus cosas, incluyendo la ropa y el bolso de Linda. Sin pensarlo más, agarró una sábana para cubrirse y corrió a la recepción. El manager nocturno se llevó una sorpresa enorme al ver a la joven con el pelo ensangrentado, envuelta en una sábana manchada de sangre, completamente pálida y temblando. Sus ojos apenas abiertos entre el pegamento. Llamó al 911 pidiendo urgente una ambulancia y a la policía. Los oficiales encontraron la habitación desordenada, con manchas de sangre y restos de cinta adhesiva, pero tal como dijo la chica, el sospechoso se había llevado todo lo demás. Pudieron obtener en la planilla de registro de la habitación el nombre del hombre y que su permiso de conducir era de Florida. El manager lo describió como un caballero alto, más de un metro ochenta, con el pelo castaño, aunque encalveciendo, barba bien recortada y traje impecable. Sabían exactamente de quién se trataba, un hombre al que ya venían buscando por otros crímenes, pero primero tenían que comprobar con la víctima. Más tarde, Linda ya estaba en el hospital recuperándose, le pidieron que identificara a su agresor y le dieron una serie de fotografías. Ella pudo identificar a Christopher Wilder sin dudar. Lo que ella todavía no sabía en ese momento era que este hombre se iba a convertir en un asesino en serie, uno de los más buscados por el FBI. Christopher Wilder ya era buscado como sospechoso por la desaparición de otras tres mujeres, pero incluso antes de esto, tenía toda una larga historia criminal tanto en su natal Australia como en Estados Unidos. El ataque a Linda fue uno de diez horribles encuentros similares en los que él fingía ser un agente engañando a chicas con sueños de fama y fortuna. Al menos ocho de ellas no vivieron para contar la historia. Una increíble historia y se vienen más episodios. Tengo que agradecer a todo el equipo que me ayuda a hacer estos videos, a Arturo Carrión en edición que además tiene un canal de misterio que dejo en la descripción por si se quieren ir a ver, a Eli Stigar Rivian producción general. Espero que dejen sus comentarios acá abajo, que le den un like y nosotros nos encontramos en la próxima historia. ¡Suscríbete al canal!